¿Qué pasa con la discapacidad? Es que tenga todo el respaldo institucional para multiplicar los resultados, para que más gente pueda acceder a los beneficios de este taller, para que podamos elevar el nivel de empleabilidad de las personas con discapacidad, dignificar su estilo de vida y por supuesto incluirlos a la sociedad en toda normalidad y con toda naturaleza. Ese es el destino de este taller y tengo que reconocer que si no fuera por la visión, por el entusiasmo y el trabajo de mi amigo Andrés Ferate, eso no sería posible. Felicidades Andrés. Quiero decirles que hoy celebramos estos resultados tangibles que está produciendo el taller de investigación protésica. Orgullosamente el primero en su tipo en todo Veracruz. Apenas inaugurado en diciembre pasado, este importante centro está favoreciendo un desarrollo humano que va más allá de brindar herramientas para que se permita retomar el paso. Aquí no tan solo se rearticulan partes del cuerpo, el taller de investigación protésica permite también la reestructuración del tejido social. Superar las barreras para restablecer la vida de cada persona y de sus familias hace que este centro valide su éxito. Aquí ya tenemos 14 vidas, 14 personas, 15 prótesis que prueban, comprueban y demuestran la viabilidad de esta iniciativa municipal. El día de hoy que tenemos a la empresa Estudio 3D Maker, que nos está haciendo el favor de donar una grúa. A nombre del Ayuntamiento de Jalapa, quiero agradecer al ingeniero Ismael Solisneri, director general de Estudio 3D Maker, la donación de la grúa hidráulica para nuestro taller. Hoy quiero anunciar la entrega para este taller de un vehículo especializado para el traslado de las personas con discapacidad. A nombre del Ayuntamiento de Jalapa, junto también con mayores herramientas y equipo humano y técnico para seguir dando los resultados que tanto nos enorgullece en el día de hoy. ¿Qué lo hacemos con ustedes? ¡Nuestra capital!